No, no, déjate de eso, a lo mejor que se aguante, creo que es sábado, mañana tiene el día entero para allá que es domingo ¿No quieres malo con estas mujeres? Tú te vas por hoy a fin ya, vamos a mandar Es más, mire, ¿dónde tú vives? ¿Tú vives de Nueva York? No Vamos a juntar y vamos para la discoteca los sábados, entonces, ya que no quieres que tú juegues Ahí yo te estoy escuchando Ahí sí es verdad que tú dices No, pero vete, ve la ropa y la maleta donde están Maleta en funda negra de basura Yo me puse a beber aquí, tranquilo, bueno, se la echan en funda negra Oye, vamos a tirar más fuera Como los perros Oye, a ver, pero tú no sabes que me llenan todas las gorras de cloro los otros días Ay, santísimo Ah, porque tú eres cargo Las que cuentan 45 Es la misma Chao, sin la tu madre, creo que está Mira, yo iba a ver los yodos y no la ve